Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com El día de hoy va a ser un video muy corto, pero me gustó mucho la frase Estuve hace un par de semanas en el EO Collaborative Summit en México, DF Organizado por Salvador Abascal y el grupo de EO, o el capítulo de EO en la Ciudad de México Gran evento Y una de las pláticas fue Steve Forbes, que es el presidente de la revista Forbes Él es el nieto del fundador Platica a la historia de cómo su abuelo funda Forbes y todo Y da una frase muy buena, que realmente la oí y me gustó mucho Dice, en el mundo de hoy puedes comer bien o dormir bien, no puede ser las dos cosas Vean la profundidad de la frase Puedes comer bien o dormir bien, no puede ser las dos Y hoy, en el mundo en el que estamos, realmente hay muy poca gente que duerme bien La realidad es que la cantidad de trabajo que hay que hacer para sobresalir en esta época Es tal que si te enfocas en ser exitoso en el trabajo y obviamente comer bien Muy posible no duermas bien Es impresionante la cantidad de veces que recibo correos a las 2 y 3 de la mañana De gente de todas partes Y muchos están aquí en México, en mi misma zona horario Y están contestándome a las 3 y 4 de la mañana Ahorita para mí son las 12 de la noche, me levanté a las 5 de la mañana Y aquí estoy trabajando Tengo mis cámaras y mis luces Y estoy aquí grabando Entonces, es normal Hay veces que tengo esta discusión o plática con mi mujer Y mi mujer me dice, es que hay días que estás muy tranquilo Y hay días que tienes demasiado No puedes controlar que días tienes demasiado De repente las cosas se juntan Y no duermes bien Estás realmente lleno de cosas Entonces, mi pregunta es ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres comer bien o dormir bien? Realmente las dos es muy difícil de hacer Ojalá la puedes hacer Pero el 99% de la gente del mundo No puede hacer las dos cosas O comes bien o duermes bien Gracias Ojalá la puedes hacer